Déjame, sólo déjame, que no tengo temores Es preferible vagar, sin rumbo y sin amores Quiero andar por el camino, que no tiene regreso Solo, sin saber que me espera, solo sin tener que me quiera Déjame, déjame, quiero andar libre y solo, trazar mi propia ruta Y vivir sin fronteras y sin ataduras Déjame, sólo buscar lo que es mentira, lo que es verdad Solo como un pájaro herido, lejos del calor de su nido Si en cada mundo existen otras gentes, y cada jardín florece diferente Déjame encontrar mi camino, déjame, sólo déjame, sólo con mis penas y mis alegrías Sonámbulo de las noches tristes, errante los días felices Un navegante en medio del torrente Náufrago que va contra la corriente Déjame, déjame, sólo, 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 sólo Déjame, sólo, sólo, sólo Gracias por ver el video